Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal con el 2021 llegando ya prácticamente a su fin tocaba analizar aquí de forma individual como ha sido este 2021, este año natural de forma individual para todos los futbolistas actuales del Real Betis Balompié hablaremos brevemente sobre cada uno y veremos si estamos contentos con ellos o si le exigimos un poquito más de cara al año que viene ¡Comenzamos! Ya estamos por aquí y como estáis viendo no tiene mucho misterio año top, el futbolista o los jugadores que han hecho un año muy regular y completo ha explotado a aquellos jugadores que han empezado muy bien y luego han bajado o que han explotado después de este verano los que en algún momento hemos dicho la están rompiendo y luego quizá han tenido peores tramos ¡Buen año! Un año normalito, un año regular, un año en condiciones necesito algo más, no ha estado mal del todo pero algo más como su propio nombre indica y en último lugar necesita mejorar muchísimo en 2022 los jugadores que más cortitos se han quedado en primer lugar Claudio Bravo, yo creo que buen año, buen año bastante regular muy buen 2021, la primera parte del año bastante bien con la clasificación Europa siendo fundamental y ahora con la competencia de Ruiz Silva lo que ha tenido que jugar también bastante bien poco más que añadir, Ruiz Silva más de lo mismo una temporada la que está haciendo en el Betis bastante buena y hasta el momento creo que no se le puede reprochar prácticamente nada y con el paso de los partidos me está gustando más aún por cierto los jugadores que son fichajes de este año solo valoramos la parte en la que he estado con el Real Betis Joel Robles a ver, siendo justos con él, lo que jugó en 2021 tuvo un buen tramo recordad un partido frente a Osasuna que fue espectacular pero yo creo que necesita mejorar muchísimo en 2022 si quiere optar a la titularidad yo lo veo prácticamente imposible pero necesita mejorar una barbaridad para poder optar a competir con Ruiz Silva y con Bravo, lo tiene bastante complicado por cierto añadir que no es en función del rendimiento global ni colectivo no, es únicamente a nivel individual respecto al nivel del futbolista hablamos de cómo ha sido su año Alex Moreno, clarísimo ejemplo, me viene como anillo al dedo de que ha explotado un futbolista que empezó este año con bastantes dudas pero que a partir del verano un verdadero tiro justo después del verano se lesionó nada más empezar la temporada, empezó a jugar Miranda después volvió y está a un nivel tremendamente espectacular Juan Miranda necesito algo más es cierto, hay que ser justos con él porque antes de verano era prácticamente indiscutible pero es que la otra parte del año creo que se ha quedado muy, muy, muy cortito todo lo que ha tenido que jugar y Pelegrini prácticamente siempre se ha visto obligado a contar con Alex por tanto necesito algo más de Juan Miranda porque después del verano ha estado realmente mal le voy a dar un poquito para abajo vamos a ver, Edgar González yo diría que entre buen año necesito algo más cuando empezó estuvo mejor después algunas dudas pero yo creo que jugó muy buenos partidos yo lo voy a dejar en buen año Pechela, vamos a ver yo diría que necesito algo más empezó muy bien después bajó después parece que estaba mejor el otro día en Talavera estuvo realmente mal yo creo que necesito algo más de Germán para el año que viene y esperar un poquito más la verdad empezó realmente bien ya lo estamos comentando pero luego me dejó me dejó unas cuantas dudas Víctor Ruiz pues yo creo que estoy entre buen año o incluso año top ¿no? porque lo ha jugado prácticamente todo ha sido indiscutible el primer tramo del año fue realmente bueno vamos a dejarlo en buen año pero para lo que se le presuponía creo que ha sido un año realmente bueno y ha sido muy muy competitivo para conseguirse ese puesto en el central izquierdo Mar Bartra otro ejemplo perfecto de que ha explotado el principio de 2021 realmente mal estuvo con la lesión pero cuando volvió no rindió y cometió muchos fallos pero después del verano ha ido aprovechando las oportunidades en Copa, en Europa League y se ha conseguido hacer con un puesto para los partidos de Liga por tanto creo que ha explotado y hasta el momento muy buen rendimiento en esta temporada Héctor Ballerín yo diría que necesito algo más se le nota muchísimo que está mejorando con el paso de las jornadas pero vamos a dejarle aquí los últimos partidos que ha jugado me ha gustado mucho más Martín Montoya necesita mejorar muchísimo si quiero estar a jugar el año que viene y además ahora se ha lesionado va a tener que pasar por quirófano lo va a tener complicado Guido Rodríguez evidentemente año super top del argentino un año completísimo un año super super regular y además uno de los importantes del equipo por tanto año top año completísimo diría que el mejor de su carrera este 2021 Paul Acocu vamos a ver estoy entre buen año y necesito algo más pero yo creo que buen año lo que ha tenido que jugar y como ha tenido que disputar competir cuando Guido no ha estado disponible a mí me parece que ha cumplido con creces por tanto creo que un buen año para lo que se le presupone al costamar fileño Andrés Guardado también un muy buen año podría estar incluso un año top ya por la edad que tiene pero digo desde mi punto de vista un año super super completo el mexicano ha sido así el año pasado la última temporada mejor dicho con la titularidad esta temporada también prácticamente más de lo mismo superando a William Carvallo por tanto también un año muy completo del mexicano William Carvallo otro ejemplo de que ha explotado el inicio del 2021 realmente mal no es nada nada importante y de hecho es prácticamente prescindible para Pellegrini en el final de la temporada pasada pero este año ha hecho partidos espectaculares y además cuando ha salido de suplente o cuando ha jugado partidos menos importantes en Copa y en Europa League ha seguido a un muy buen nivel por tanto yo considero que ha explotado y que debe estar ahí Sergio Canales para lo que es Sergio Canales podríamos estar entre necesito algo más y buen año pero es cierto que el inicio fue una verdadera pasada y que ahora está mejor por tanto lo dejamos en buen año pese a que los últimos tramos de la temporada pasada y el inicio de esta no me ha gustado nada pero lo que hizo al principio del año y al final me parece que merece estar en buen año porque además ha mejorado y ha aportado mucho el equipo Rodrigo Sánchez vamos a ver el año pasado tiene oportunidades o la temporada pasada tiene oportunidades este año comienza jugando y por después se lesiona yo diría que buen año cuando ha tenido que jugar lo ha hecho bastante bien y este año ha sido más importante no creo que haya explotado como para hacerse con la titularidad y sea fundamental en el equipo pero un buen año continúa en dinámica positiva que decimos en muchos vídeos Nabil Fekir yo creo que no le da para año top creo que no le da para año top porque los últimos meses de la temporada pasada a mí es que incluso no me terminaba de gustar así que yo diría que es buen año para Nabil Fekir un buen año es prácticamente ser diferencial porque ya sabemos de qué es capaz el galo por tanto llegó la Inez tuvo mala fortuna porque su inicio de 2021 fue realmente bueno fue muy importante al principio de este año luego pasó el COVID no consiguió recuperarse y al final de la temporada pasada no tuvo prácticamente oportunidades en esta nada más vamos a confiar en que Pellegrini lleva razón y por lo tanto necesito algo más porque Pellegrini comprendemos que también lo necesita así que necesitamos un poquito más del mexicano para que tenga más minutos y pueda denominarse su 2022 de buen año o incluso explotado quién sabe Aitor Rival también yo diría que un buen año sobre todo la temporada pasada mucho más importante que esta pero cada vez que juega cumple y sigue siendo un buen futbolista como fondo de armario Joaquín Sánchez también lo metería en buen año sobre todo al principio de la temporada la temporada pasada en 2021 que desde el banquillo fue completamente diferencial y este año pues bueno en Europa League no ha terminado de estar mal desde el banquillo un par de partidos ha estado bien yo creo que para la edad que tiene un buen año Juanmi evidentemente ha explotado y de una forma completamente espectacular la primera parte del año poquita involucración con el equipo pocas apariciones pero es que esta parte del 2021 la temporada 2021 2022 está siendo una locura y a día de hoy es el Zarra por tanto vamos a colocarle incluso en el primer puesto de ha explotado porque ha sido una verdadera locura Robert necesita mejorar muchísimo en 2022 si quiere tener oportunidades aquí con el Betis yo creo que va a salir cedido en enero honestamente pero necesita mejorar muchísimo si quiere alguna oportunidad Christian Tello entre necesito algo más y necesita mejorar muchísimo en 2022 yo diría que necesito algo más es cierto que tiene un buen tramo en abril si recordáis aquel gol al Atlético de Madrid también titula frente al Valencia y tiene una buena racha este año o esta temporada mejor dicho tiene un buen tramo cuando tiene que jugar frente al Celtic también compite bien en los partidos de Copa pero necesito algo más honestamente creo que no puede darle para buen año y tampoco ha sido tan fatálico como para mejorar muchísimo porque Pellegrini al fin y al cabo ha contado con él y hay que ser justos los delanteros William José teniendo en cuenta de lo que venía en la Real yo creo que con Pellegrini ha explotado o incluso podríamos ponerle con el Betis año top vamos a dejar a Guido ahí arriba aislado porque lo merece pero con Pellegrini ha explotado en este verano está siendo un delantero completamente indiscutible para el ingeniero como titular y aporta una barbaridad al equipo y en último lugar pero no menos importante Borjita Iglesias que también aunque no ha sido en este tramo del año ha explotado a principios del 2021 la temporada pasada explosión monumental la resurrección del Panda que le sirvió al propio Betis para poder situarse en esos puestos de Europa League por tanto lo dejamos así Guido Rodríguez merece el año top porque ha sido súper regular y siempre fundamental han explotado Juanmi Alex Bartra William Carballo William José en esta temporada Borja Iglesias en la pasada pero también pertenece al 2021 buen año la pareja de porteros Edgar cuando ha participado Víctor un año muy completo Paul cuando le ha tocado también Guardado me parece un año muy completo Canales digamos que no ha sido regular pero cuando ha estado bien ha sido una verdadera locura diferencial Rodri ha evolucionado y sigue en dinámica positiva Fekir un poco irregular pero este año está bastante mejor rival participativo cuando lo ha necesitado y Joaquín desde el banquillo muchas veces marcando la diferencia necesitamos algo más de Juan Miranda que está cuajando en el inicio de temporada bastante pobre Germán Pechela que no me ha terminado de convencer Bellerín que de los que están aquí es el que más optimista me hace ser porque ha dejado muy buenas impresiones en estas últimas jornadas Diego Lainez veremos si tiene oportunidades y Cristian Teo tiene que seguir currando para una buena oportunidad y necesita mejorar muchísimo para alguna oportunidad con el primer equipo Joel, Montoya y Robert no están Zabali ni Camarasa porque Camarasa solamente ha disputado un par de partidos y Zabali continúa lesionado por tanto queda así nuestro tier maker os invito lo tenéis en la descripción a hacerlo y mandármelo por Twitter como habéis visto al inicio del vídeo a para compartirlo y poder debatir acerca de cómo ha sido el 2021 natural para los jugadores del Betis hasta aquí el vídeo de hoy como siempre os digo dejadlo si os ha gustado suscribáis si no lo estáis y nos vemos en la próxima